Celayenses de todas las edades, mujeres y hombres están convencidos de que el próximo primero de julio ocurrirá un hecho histórico en la ciudad, al tener al primer presidente municipal por la vía independiente. Así quedó demostrado con el apoyo de la ciudadanía para el hoy todavía candidato independiente a la alcaldía de Celaya, Francisco Javier Mendoza Márquez, quien día con día suma a más celayenses. Al mediodía de este lunes, Javier Mendoza visitó el Tianguis de los Lunes, siendo uno de los más grandes y tradicionales de la ciudad, donde obtuvo muestras de afecto y apoyo por parte de comerciantes y clientes. En dicho Tianguis, los comerciantes demostraron su apoyo al candidato con algunas palabras como, lo estamos apoyando, estamos con usted, cuente con mi voto y el de mi familia, usted es el bueno, va a ganar, ya los partidos tuvieron su tiempo. Más tarde, Javier Mendoza visitó el jardín principal de la ciudad, donde también tuvo la oportunidad de estrechar algunas manos celayenses y recibir el apoyo de mujeres y hombres de todas las edades, a lo que Javier Mendoza dijo que se sentía muy contento, pero más aún agradecido con todos y cada uno de los ciudadanos que le han demostrado su apoyo. También dijo estar convencido de que con su ayuda se podrá marcar un antes y un después en la historia del municipio, pues se tendrá la primera administración municipal libre de intereses de partidos políticos y que pondrá en el centro de la política pública a las y los celayenses. Fue así como finalizó Javier Mendoza. Informó a Parabia Noticias, Rosa Duarte.